METEORITOS METEORITOS, MALABARES DENTRO MÍO EL CAMINO SE HACE LABERITO CUANDO PIENSO EN INFINITO VOLVERÉ A SENTIR ESA EUFORIA CUANDO ENCUENTRE MI LUGAR METEORITOS VUELAN COMO IDEAS SUELTAS EN MI CABEZA CON SUS SIDAS Y SUS VUELTAS SUS CAIDAS TAN RESUELTAS METEORITOS COLMANDO MI VISIÓN Y ESFERA COMO CIRCULOS EN UN PLANETA ORBITANDO MI CONCIENCIA VOLVERÉ A SENTIR ESA EUFORIA CON惜IMMING CONSEgra INSTOR I VOLVER WARE Gracias.